Muchísimas gracias, tiene los 30 segundos a la alusión que usted ha señalado. Le recordamos que durante ya todo el debate no va a tener una posibilidad, una segunda posibilidad. Adelante, 30 segundos. Sí, a mí me parece muy triste que habiendo sido yo del equipo, y para colmo tengo fotos, tengo whatsapps, tengo e-mails, venga este señor a decir que no me conoce. Pero lo más grave de todo es que voy a hacer un fedatario digital para hacer que las pruebas le lleguen, pero es innecesario porque ellos me pusieron número 31 en sus internas y todo eso está documentado y está en las redes y se puede ver de forma oficial. Quiere decir, yo participé en ellos. Muchísimas gracias.